Muy buenos días, buen inicio de semana y en esta semana iniciamos tema aquí en su programa lo que ellas quieren. Vamos a platicar con usted sobre gente tóxica y sobre todo cómo hacer para que esta gente no entre en su círculo afectivo. Hoy platicaremos sobre el meteculpas. Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren. Un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este su programa lo que ellas quieren. Y bueno, como ya escuchó en el intro, iniciando semana, iniciando tema, vamos a platicar con usted sobre gente tóxica. Hoy específicamente sobre el meteculpas. Y dando una introducción al tema, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con personas problemáticas, jefes, amigos, familiares. Y es que en todo grupo humano, ¿quién no se ha enfrentado con un manipulador? ¿No? Que quería que hiciéramos todo lo que él disponía, ¿no? O con un psicópata que se había predispuesto a hacerle la vida imposible. O con ese jefe autoritario que cree que, que bueno, que puede disponer de nuestra vida a las 24 horas del día, ¿no? O quizás con este amigo envidioso que, este, cela todo, de verdad, todo lo que vamos obteniendo en la vida. O qué letal ese vecino chismosito que sabe a qué horas entra, a qué horas sale, con quién, quién entra a su casa, quién no. Y más allá de todo el dolor que nos generan estas personas, las preguntas de quienes alguna vez tuvimos que convivir con, con estas, es ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa persona? ¿Cómo, cómo le puedo hacer con esta gente tóxica para que no invada mi, mi círculo íntimo, mi círculo afectivo, no? Y de todo esto, es lo que vamos a platicar esta semana con usted. Muchas veces permitimos entrar a nuestro círculo más íntimo, a los chismosos, a los envidiosos, a la gente autoritaria, a los psicópatas, este, a los orgullosos, a los mediocres, a toda esta gente tóxica, a la que hemos llamado gente tóxica, personas que permanentemente están evaluándonos lo que decimos, lo que hacemos, o lo que dejamos de hacer, o lo que debimos de haber dicho y no dijimos, o lo que debimos de haber hecho y no hicimos, ¿no? Son como, como estas, la madre superiora, estos maestros, estos que todos saben y estos que están como muy al pendiente de, de nuestra vida, y a veces es, Dios mío, cómprate una vida para que dejes la mía en paz, ¿no? Se trata de personas tóxicas que van a potenciar todas nuestras debilidades, porque las tenemos, ¿sí? Porque por supuesto que las tenemos, y por supuesto que le van a sumar a nuestro costalito, como que si no tuviéramos suficiente, frustraciones y cargas. Y ellas, por cierto, saben todo lo que pasa en el ojo ajeno. Pero se olvidan, por supuesto, de tener lo que pasa en el propio, ¿no? Este, no permitas que nadie te haga daño. Y son las primeras que están ahí, como dicen que favor no pedido o consejo no pedido, nunca mente agradecido, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a conectarnos con gente correcta, aprender a identificar este tipo de personas. Y créame que muchas veces nosotros los tenemos más cerca de lo que nos gustaría tener. Porque, bueno, a ese amigo, a ese jefe, a ese compañero de trabajo le damos la vuelta, como la Ramona, y listo. Pero, ¿qué sucede si estas personas son las personas más cercanas, ¿no? ¿Qué sucede con esta persona si es mi pareja? Si es uno de mis hijos que todo el tiempo está atufado con esta cara de mal humor y que nada le parece bien y que siente que la vida le debe, ¿no? ¿Qué hacer con estas personas? Y créame que gente tóxica no es un término que se me haya ocurrido a mí. A partir de 1980 aproximadamente, se utiliza este término con referencia a las relaciones humanas. Y se habla, por ejemplo, de costumbres tóxicas, de personas tóxicas, de relaciones tóxicas. Y por eso me pareció muy interesante platicar de la gente tóxica. Y hay una especialmente, y la quiero tomar como inicio porque la semana pasada platicábamos de la vergüenza. Y ahora vamos a platicar del meteculpas. Yo creo que la culpa, vivirnos con culpa, es como vivirnos todo el tiempo condenados como a muerte, ¿no? Como estar en el pabellón de los condenados a muerte. Esta sensación de sentir que voy a estar como moviéndome bajo la lupa y sintiendo que no importa lo que haga, va a haber un juez que me va a estar juzgando y sobre todo haciéndome sentir pésimo, pésimo con respecto a lo que dije, a lo que hice, a lo que dejé de hacer, a lo que dejé de decir, diciéndome lo que debí de haber hecho y no hice, ¿no? De esto vamos a platicar porque la culpa, vivirnos con una culpa y con una culpa tóxica es lo peor que puede vivir uno como ser humano, ¿no? No nos deja avanzar, no nos permite disfrutar, no, no, y yo creo que los seres humanos estamos diseñados como para gozar lo que la vida nos obsequia, ¿no? Lo que la vida nos está poniendo enfrente para disfrutarlo y tenemos necesidades emocionales, necesidades físicas y muchas veces por la culpa no satisfacemos estas necesidades porque estamos siempre como, como en examen, ¿no? Y hoy vamos a identificar precisamente cuáles son las pautas que utiliza este, esta persona tóxica que le hemos puesto el meteculpas. Le voy a dar nuestras vías de contacto para que se ponga en comunicación con nosotros, 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. En Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios y tenemos un WhatsApp para que se comunique con nosotros, 3318-8076-41. Y recordarle que puede vernos y escucharnos también a través de nuestra plataforma, www.zona3.mx. Déjeme veo. Dice, hace 10 años me separé y tengo una nuera muy tóxica que en días pasados me insultó y mi hijo no hizo nada para callarle, sugiérame por favor. Yo creo que es una de las relaciones más difíciles de las relaciones, de los vínculos, nuera suegra. Y bueno, yo te diría algo, tu hijo está entre la espada y la pared. Por un lado tú eres su madre y por otro lado ella es su esposa y vive con su esposa y tampoco se va a poner en contra de la persona que vive y convive todos los días. Está 24-7 con ella. Yo creo que esta es una situación que tú tendrás que resolver con tu nuera y siempre pensando en el bien mayor a futuro. Yo creo que los seres humanos necesitamos aprender de verdad a elegir entre lo bueno y lo mejor, no entre lo bueno y lo malo. A lo mejor lo bueno será en este momento tirarle toda la basura y todo tu enojo, pero quizás no sea lo mejor a largo plazo. Checa y quizás te insultó, pero previo a eso yo no creo que haya llegado directo a tu casa a insultarte. Algo debiste, algún comentario debiste tú haber hecho previo al insulto que quizás le haya molestado. Revísalo bien, revísalo bien y esto es un asunto entre tú y tu nuera. Tu hijo, este, libéralo de esa situación es un asunto entre tú y ella y lo tendrán que resolver entre tú y ella. Nada más, ¿sí? Nada más. Dice, ¿cómo sé si soy meteculpas? ¿Cuáles son las características? Ah, de esto vamos a platicar ahorita, regresando de esta breve pausa comercial. Quédese con nosotros, en un momentito regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el triple 3 450 88 88 o al 33 44 58 66. Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. Bueno, estamos platicando el día de hoy sobre la gente mete culpas y muy probablemente, muy probablemente, usted esté diciendo, a ver, este, yo seré una de esas personas tóxicas. Bueno, pues vamos a revisar porque, este, si soy meteculpas, lo más seguro es que yo me, yo me vivo con culpas porque nadie da lo que no tiene, ¿sí? Entonces, vamos primero a revisarnos nosotros y si yo tengo estas características, seguramente soy meteculpas afuera. Una primera característica son personas que se viven con un autorreproche constante todo el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Podré? ¿Híjole, no será mucho? ¿O para qué hablé? ¿O por qué tomé esta decisión? ¿Por qué lo habré hecho? ¿O por qué no lo habré hecho? El autorreproche es una voz que intenta vivir en nosotros solamente, por supuesto, con nuestro permiso. Digo, si nosotros no le damos permiso, pues por supuesto que se pasa a retirar, ¿no? Pero si yo le doy permiso de que permanezca, bueno, pues va a estar ahí continuamente, ¿no? Es esta voz constante, constante, como un diálogo interno que está replicando en nuestra mente y que nos está atormentando y que es como como una obsesión con el único pensamiento de no puedo, no soy lo suficientemente X, este, será bueno. Es una voz que está continuamente dudando de lo que hice o de lo que no hice. Esta es una característica. Primera, ¿no? Otra son personas que tienen pensamientos muy rígidos. Es o blanco o negro. Quienes se viven con culpa establecen una estructura de pensamiento rígido como normas muy inflexibles, ¿no? Es que, por ejemplo, hay dos términos característicos de este tipo de pensamiento. Tengo y debo. Por lo tanto, ellos se refieren a usted con el tienes o debes, ¿no? Tengo y debo. Que son principios imposibles de cambiar, ¿no? Y el objetivo final, créame, es muchas veces, sin darnos cuenta, boicotear el éxito. Obligándonos a vivir con un fracaso continuo. Porque no es el elijo. No es algo que yo elijo. Es algo que tengo que hacer o que debo de hacer. Se trata de pensamientos que terminan haciéndonos creer que el objetivo fundamental en la vida es permanecer y subsistir como pueda, ¿no? No es contenta, bien, feliz, satisfecha. Este, no. No, 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 no. Se olvidan de pensar que nuestro objetivo es crecer, este, aprender, multiplicar nuestros sueños, este, vivir con tranquilidad, encontrar la paz, este, hacer las cosas. No, 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 no. Ahí, no. Esta estructura de pensamiento, como es vivir y seguir como se pueda, va a ser como muy aguda en detenerse en los fracasos, por ejemplo, en todo aquello que no está bien. Y va a tener esta agudeza de cualquier error, detectarlo. Y son pensamientos muy críticos. Aparte de que es un pensamiento muy rígido, es un pensamiento muy, muy crítico, ¿no? Y esto, claro que nos sucede a todos, ¿no? Pero a las personas que se viven con culpa y que, por supuesto, les encanta echar las culpas, que nosotros le pusimos el mete culpas, esto es característico. Sin darnos cuenta, nos estamos sometiendo a mandatos, viejos probablemente, voces internas que en algún momento, escuchamos, es que debes de hacer la tarea antes de salir a jugar, es que debes de comerte todo lo que hay en el plato, no importa si está salado, porque hay unos niños en África que se quedan sin comer. Es que, ¿sabes? Es como todas estas cosas que aprendimos, pero que aprendimos para nuestra formación y que llega un momento en que nosotros somos capaces de discernir y decir, sí, me debo de comer todo lo que está en el plato, pero si está salado, no. Sí, me debo de tomar todo el chocomil, pero si está la leche cortada, no. Tengo la capacidad de decir, esta leche ya se perdió, está echada a perder y sí me la tomo toda, pero en otro momento no podíamos hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos ni voz ni voto, sobre todo en la educación de antes. Hoy el niño dice, mamá, es que sabe fea la leche. Entonces la mamá a veces atina a tomar y dice, ay, de verdad, dijo, la leche estaba echada a perder, pero en otro tiempo la leche sabe fea, pues te la tomas, ¿no? Este, bueno, nos va a suceder a todos en algún momento este mandato crítico, este pensamiento rígido, pero algunas personas hemos adquirido esta capacidad de discernimiento y decimos, a ver, pero si ahorita estoy, por ejemplo, con temperatura, pues sí, yo sé que debo de ir a trabajar, pero tengo temperatura, este, a lo mejor tengo influenza, no es lo más conveniente ir a trabajar y entonces hablo por teléfono, porque voy a ser un contagiadero de aquellas, ¿no? Si debo de ir, pero estoy enferma y entonces lo que tengo que hacer es quedarme y guardar reposo, ¿no? Sin embargo, estas personas transforman esta responsabilidad en obligaciones, pero en obligaciones que no hay manera de modificar independientemente si está en artículo mortis. O sea, no hay manera, ¿por qué? Porque si está enfermo, pues está enfermo, pero de todas formas tiene que ir a trabajar, ¿no? Y entonces vamos a encontrar mensajes cuando le decimos, pero oye, si estás ardiendo en fiebre, ¿por qué veniste? Y nos van a decir, bueno, porque mis padres me repitieron durante toda mi vida, ¿sí? Que, este, que independientemente yo tenía que cumplir con mis obligaciones, ¿no? Y si no, pues me castigaban. Y aunque yo estuviera enfermo, me mandaban a la escuela y entonces, bueno, pues ahora, pues ahora no sé dejar de ir a trabajar, ¿no? Y la pregunta es, ¿y tu capacidad de discernir dónde quedó, ¿no? O cuál, a lo mejor otra frase, mis padres me decían, no dejes la comida, pues, ¿sí? Y tu capacidad de discernir dónde quedó. O, este, siento una culpa espantosa porque, este, se echó a perder la calabacita y la tuve que tirar porque ya estaba de verdad amarga, amarga, ¿no? Este, y entonces se viven con mucha culpa y a veces es tan intensa la culpa que tenemos, que tenemos que repartirla. Y entonces buscamos y decimos a la muchacha, por ejemplo, ¿cómo es posible que si estabas viendo que había calabacitas, no me hayas dicho para hacer calabacitas con elote? Y entonces empezamos a tirar, a repartir la culpa, en donde la muchacha lo único que hace es hacer lo que nosotros le mandamos. A ella nunca se le hubiera ocurrido hacer calabacitas con elote, probable, ¿no? Probablemente. O, este, empezamos, ¡qué barbaridad! Con todo lo que yo pago o con todo el trabajo y tener que tirar la comida y entonces todos los demás, bueno, pues ya nos queremos, queremos sacar hasta la calabacita de la basura, a ver qué, de qué manera la podemos rescatar para que no se tire, ¿sí? Este, este tipo de mensajes, estos pensamientos tan rígidos, este, el tengo y el debo, son otras de las características. Todas estas son maneras más o menos sutiles de transmitir las culpas que nos detuvieron en el camino hacia la búsqueda de la felicidad o del bienestar que nos merecíamos, ¿no? Son culpas que a veces ni siquiera son nuestras. Son culpas que alguien nos endosó, que probablemente fueron, este, los padres o adultos que estaban encargados de nuestra crianza y que ahora nosotros las cargamos y que también estamos endosando a las generaciones que vienen más adelante, ¿no? Este, hay personas que han sido educadas en familias que les han hecho responsables de la separación de los padres. Entonces, bueno, pues imagínese, este, o de la pérdida del trabajo de la madre o de que la abuelita, es que este está buenísimo. Una niña, cinco o seis años, llega la abuela a la casa y, ¡ay, abuelita, qué bueno que llegaste! Este, ¿cuánto tiempo te vas a estar con nosotros? ¿Cuándo te vas? La abuelita nunca más volvió a visitar a la, a la hija y la mamá siempre la culpó de que su madre nunca la había ido a volver a visitar porque en cuanto llegó, su hija de seis años le preguntó cuándo se iba, ¿no? Entonces, la abuelita se sintió corrida por la hija de seis años. ¿Usted cree que eso es posible? Y la hija durante muchos años se la creyó, ¿no? Este, y hoy por hoy, ella dice, pues sí, es que mi mamá no, nunca me ha querido porque por mi culpa mi abuela nunca la visitó. Hasta que en algún momento, bueno, se hizo a la luz en un proceso terapéutico y es, o sea, tú a los seis años tenías el poder. ¿No crees tú que tu abuela tenía un, 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 ahí como un asunto pendiente con tu madre de tal manera que no la quería ir a visitar? Y claro, tu mamá era tan fuerte esa parte que dijo, es mejor endilgarle la culpa a esta hija que asumir que mi madre no quería venir a visitarme a mí, ¿no? Y en ese momento es como, ah, 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 sí, creo que sí, creo que va por ahí el asunto. Pero de, 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 de que dio luz a este asunto, de que cuando lo descubre a todos los años que vivió con esa culpa, bueno, vivió con esa culpa, pero también la repartió a los suyos, ¿no? Bueno, vamos detectando de dónde vienen los meteoculpas, bien. Vamos a una breve pausa comercial, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el triple 3 450 88 88 o el 33 44 58 66. Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. Bien, sí, se nota, sí, fíjese que me está diciendo que si traigo gripa y con este calor, ¿cómo me va? No, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Que este fin de semana estuve en curso, de hecho, les poste ahí una foto con Lohan, y pues él como que viene de un clima mucho más frío, Entonces estaba sudando terriblemente y en el salón, en el aula donde estábamos, puso el aire a todo lo que daba. Entonces ya sabe, estaba heladísimo y me resfrié. Entonces traigo así como resfriado, ando media constipada de ese flujo nasal, la tosón. Sí, este sí, ando resfriada, pero espero, espero que pase pronto. Y es que ahorita con estos cambios de temperatura, pero sí, me queda claro, el aire estaba del salón y bueno, fueron dos días de estar con el aire a todo lo que daba y luego salíamos a lo caliente y luego volvíamos a entrar a lo helado. Pues sí, me fue bastante mal, pero mire que aquí estamos. Pero bien, muchísimas gracias por preocuparse por mi salud. Estoy bien nomás, mocosa. Dice, bendiciones a ti y a tu grupo. Gracias por ayudarnos con el programa. Tuve una relación de 10 años con un hombre muy posesivo. Un tiempo subí de peso y cuando empecé a ir al nutriólogo se molestó y después de un tiempo me dijo que porque gorda ningún hombre me iba a voltear a ver. Cuando él no estaba en casa por trabajo tenía que avisarle yo cuando salía y regresaba a casa y demás cosas. Fue pesado, pero terminé por separarme de él. A pesar de todo, siento que lo amo todavía. Tenemos ocho meses separados. No quiero volver a vivir con él porque aparte de todo, siempre termino siendo culpable de todo en la relación. Sí, no, no creo que sea una buena opción regresar con él. Sí, no creo que sea una buena opción. Este, porque yo sé que no me la vas a creer, pero no puede ser amor esa parte. ¿Cómo amar a una persona que nos lastima? Una persona que está en contra de mi crecimiento como persona, ¿no? Que boicotea mi bajada de peso solo por su necesidad. Entonces, sí, yo creo que no es una opción. Sin embargo, pues a todos se acostumbra uno menos a no comer, ¿no? Dice, algún libro sobre cómo perdonar que me pueda recomendar. Necesito perdonar a mi familia política porque el dolor del rechazo y las humillaciones me ponen muy reactiva. Los libros no ayudan a perdonar. Los libros nos dan una información sobre lo que es el perdón, pero perdonar es una decisión, ¿sí? Te puedo recomendar un libro de Robas Cajian, es el autor. Se llama, así se llama, Perdonar, ese es uno. Otro es Saber Perdonar, de Rosa Argentina Rivas Lacayo, muy bueno también. Este, mucha suerte Gisela con eso. Dice, tengo 42 años, mis papás me enseñaron a ser responsable, lleva, llueva, trueno, relampaguee, o enferma, tienes que ir a la escuela y a trabajar. Y hasta la fecha vengo enferma a trabajar porque siento culpa no venir. Ok. Ahorita vamos a ver cómo salir de este, de este embrollo, ¿no, Alma? Porque yo creo que aquí es en donde está la paradoja. Yo no puedo ser responsable con los demás y conmigo no. ¿Sí? Estoy siendo una y total irresponsable conmigo cuando yo, y con los demás también, cuando yo vengo enferma a trabajar. Imagínate el contagiadero de gente que estás haciendo cuando vas enferma a trabajar. A como aquí, imagínate, yo sé que es un resfriado, pero si yo tuviera sospecha de que fuera influenza o una cosa de esas que tuviera cuerpo cortado, temperatura, bueno, yo ni me aparezco. Porque tenemos aquí el micrófono, llega otra persona, se sienta con el bicho aquí, es un contagiadero de aquellas, ¿no? Y es, ¿cómo, cómo no va a haber programa? Pues no va a haber programa, que pongan uno repetido porque la verdad, con el micrófono aquí, pues se contagia, es una irresponsabilidad, ¿sí? ¿Cómo vivir con un meteculpa? Dice, ahorita vamos a ver, eso es lo que viene ahorita enseguidita, ¿eh? Este, dice, los nombres de los libros los dijo muy rápido, ¿cómo no? Bueno, saber perdonar, uno, la autora es Rosa Argentina Rivas Lacayo, y el otro es perdonar, así, tal cual, y el autor es Robas Cajian, Robas Cajian. No sé a quién acudir, yo sé que tiene programas que hablan de vialidad, quiero exponer que hoy por la mañana presenció un accidente automovilístico. Bueno, pues si quieres ponernos aquí el dato, y aquí ya lo pasamos a noticias, ¿sí? Ok, ¿qué hacer con un meteculpas? Pero primero, ¿qué hacer conmigo? En primer lugar, yo creo que hay culpas heredadas, culpas acumuladas. Todos cargamos, todos cargamos con cargas, con estas culpas que hemos asumido sin cuestionarnos. Este, porque, pues, ¿cómo los vamos a cuestionar, no? Como que de pronto, bueno, pues si esto me dijeron, pues así era, ¿no? Bueno, respetamos muchas veces patrones de conducta recibidos sin darnos cuenta que ponemos en peligro nuestra propia vida, nuestros objetivos, y le cedimos un lugar de autoridad a la culpa y le dejamos una jerarquía que no merece. Pero lo peor es que permitimos que se instale en nosotros, y así fue que comenzó a convivir y a formar parte de nosotros mismos. Cuando nosotros tomamos conciencia del hambre en el mundo, por ejemplo, de los que no tienen nada, muchas veces nos castigamos y nos sentimos mal por poder disfrutar de todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y si bien poder ayudar al otro es un acto de amor y de misericordia y de compasión, lamento mucho decirle que el hambre del mundo no se va a detener porque usted se siga castigando y se siga tomando la leche echada a perder y comiendo los frijoles que ya se perdieron y comiéndose la calabacita amarga. Créame, créame de verdad que el hambre no se va a acabar por eso, ¿no? Bueno, sobre todo nosotras, las mujeres, muchas mujeres, no podemos permitirnos elegir lo mejor para nosotros. No. ¿Cómo me lo voy a comprar si el niño necesita zapatos? ¿Verdad? Es que ¿cómo me voy a comprar tal cosa que me encanta, a lo mejor no lo necesito? Si luego los niños cuando necesiten zapatos, bueno, y si no tengo dinero para entonces, ¿sí? Y tal vez sus hijos tienen, este, ahorita tienen zapatos y tienen tenis, pero luego se les van a acabar los zapatos y los tenis, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como mujeres, muchas veces llenas de culpas, nos negamos un derecho que gracias a Dios podemos darnos, el poder comprarnos el perfume, el collarcito, la bolsa, ¿no? Durante años hemos sentido la culpa de poder disfrutar de lo material, de lo emocional, porque no sé quién nos dijo, pues que teníamos como que, no sé, sufrir para merecer, ¿no? De algún lado, de algún lado lo sacamos. Y cuando yo soy víctima, alguien más es victimario. Cuando yo no lo hago por tal cosa, es, este, alguien más tiene que ser mi victimario. Entonces yo me sitúo en la posición de culpa. Y es un lugar tan cómodo, tan, tan cómodo, que voy a estar buscando posteriormente a alguien que la haga de victimario, porque en mi lugar de víctima, esta sillita no la quiero soltar, ¿no? ¿Cómo entonces quiero yo salir y no enredarme con un mete culpas si yo no me quito de la silla de la víctima? Lo primero que yo tengo que hacer para no enredarme con un mete culpas es levantarme de la silla de la víctima. Eso es lo primero, porque si yo, mientras yo no me levante, mientras yo no me levante de la silla de víctima, siempre va a haber un victimario, o yo le voy a poner el traje de victimario a alguien, o es peor, voy a buscar a un victimario para que me haga sentir tan cómoda en mi silla de víctima, porque es la que sé usar, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Ah, bueno, regresando del corte, le digo más o menos cómo. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren, y bueno, decíamos, ¿Cómo puedo hacerle yo para, uno, para poder no engancharme con un mete culpas? Lo primero es quitarnos de la sillita de víctima. ¿Y cómo me quito de la sillita de víctima? Haciéndome responsable de mí. ¿Quién tiene el control remoto de mis emociones? Yo. ¿O a quién se lo dio? Porque si usted no trae el control remoto de sus emociones, alguien lo debe de traer. Pero alguien lo debe de traer porque usted se lo dio. Créame que nadie, este, nadie quita, nos quita el control remoto de nuestras emociones. Nosotros se lo entregamos. Si alguien, nadie tiene el poder, y a esto es a lo que yo quiero llegar, Nadie tiene el poder de hacernos sentir bien o mal. Esto es algo que nosotros elegimos darle el poder a los demás. Que el otro me hace sentir bien o el otro me hace sentir mal. No, 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 no. A ver, nadie tiene ese poder. Yo se lo doy. Yo elijo, fíjese bien, esta es la palabra clave. Elijo sentirme bien o sentirme mal. ¿Qué le parece si le quitamos el poder al otro de mi bienestar o de mi malestar? ¿Qué le parece si utilizamos nuestra capacidad de discernir? Discernir es como separar y decir, a ver, de esto que la otra persona está diciendo, ¿qué tanto desde mi mapa creo que tiene razón o no? Probablemente no tenga mucha razón desde mi mapa. O probablemente sí, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que nos pueden decir mucho y que nosotros sobre todo que queremos ser tan lindas, ¿no? Para que nos quieran. Porque no queremos ser lindas nada más por lindas. Queremos ser lindas para que nos quieran. Porque algo que nos golpea mucho es que no nos quieran, ¿no? Entonces, tenemos que ser así casi tipo Barney, el amigo de todos y que nos quieran todos. Entonces, cuando alguien nos dice, qué bárbara, lo que pasa es que primero tú nada más piensas en ti. Nosotros, híjole, hacemos todo para demostrarles que no. Y si dentro de ese todo es darnos en la torre, está incluido, lo hacemos, ¿eh? Con singular alegría para que vean que no soy egoísta. Y qué pasa si digo, sí, sí, sí soy. Sí soy egoísta. En esto sí voy a ser muy egoísta. Y no tiene nada de malo que en este caso yo sea egoísta. Porque ahorita sí, la verdad, la verdad, este, esto es lo que hay, ¿no? La verdad, la verdad. ¿Verdad? ¿Qué pasaría? Nada. Es que me van a dejar de querer. No, a ver, a bueno. Sí, a bueno. No te quieren a ti. Quieren a esta parte blandengue tuya que hacen, si haces lo que el otro dice, entonces, pues, sí te quieren. Entonces, date cuenta que no te quieren a ti. Quieren a tu parte blandengue. Cuando ya no esté esa parte blandengue, no te quieren, ¿no? Es asumir que sí, sí soy egoísta. En esto sí soy egoísta. Es que lo que pasa es que eres una mula. Pues, sí, en esto sí soy muy mula. Aquí sí no voy a permitir tal o cual cosa, ¿no? O sí, en esto voy a ser primero yo. Sorry, lo siento. En esto voy a ser primero yo. ¿Sabes? Es como cuando nosotros aceptamos esta parte que no es tan linda, me voy quitando del lugar de víctima. No, pues, para que no me digan que yo no, que soy egoísta. Entonces, me siento en mi sillita de víctima, me pongo un rebocito y pongo carita de Juana Penas, ¿no? Cuando yo asumo que tengo unas partes oscuras, no muy luminosas, o a lo mejor unas partes no muy queribles por los demás, a nadie le gusta la gente que dice y que pone límites, de verdad. O sea, piénselo un poquito. Una persona que dice, mira, hoy no te puedo llevar porque la verdad yo, de verdad, necesitaríamos ser así como superfranjas. Hoy está haciendo un calor del nabo en la calle. Tengo más ganas de quedarme en mi casa con el abanico prendido o con el aire acondicionado, dependiendo de los posibles. Y el fin de semana trabajé todo el día. Me quiero quedar aquí en casa, de verdad. Entonces, no te puedo llevar hoy. Quizás mañana, pasado mañana, pero hoy no. No, bueno, por supuesto que nos van a odiar si decimos eso, ¿sí? Pero, pero nos van a odiar las personas que están acostumbrados a tenernos ahí bajo sus órdenes. Y esas personas no nos quieren. No nos quieren. A nosotros como seres no nos quieren. Nos usan. A ver si lo entendemos. Nos usan y se molestan. Cuando no estamos a su disposición. Entonces, ¿cómo lidiar con un culpígeno? Número uno, levántese de la sillita de víctima. Número dos, hágase responsable. Utilice su capacidad de discernir y decir, a ver, a ver, ¿hasta dónde quiero yo llegar? Número tres, quítale el control remoto. Los demás no tienen el poder sobre su vida. Quítale el control remoto a quien se lo haya entregado. Así de sencillo. Nadie tiene el poder de hacerla sentir. Ni bien ni mal. Eso de me haces tan feliz. Ahí se oye muy, muy sweet y muy lindo. Pero nadie tiene ese poder de hacernos felices, ¿eh? ¿Cómo tampoco nadie tiene el poder de hacernos desdichadas ni desgraciadas? No. Uno le abre la puerta a eso. ¿De acuerdo? Bien. Piénselo un poquito. Mañana seguimos con más gente tóxica. Así que lo espero mañana en punto de las 11 de la mañana aquí en el 91.5 de FM. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866.